Punto Info, la universidad es noticia. Del 23 al 26 de septiembre se lleva a cabo en la estación Belgrano una nueva edición de Expo Carreras. Un nuevo evento este año, la Expo Carreras, que se va a llevar adelante del 23 al 26 de septiembre, del 23 al 25 de 9 a 18 horas y el día sábado 26 de septiembre de 11 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita, esto va a nuclear a toda la propuesta de educación superior de la ciudad y de la región. Asistirán además de la universidad mostrando sus carreras de pregrado y de grado, la modalidad presencial y a distancia, sus sedes y toda la información para las suscripciones 2016 a carreras de la Universidad Litoral. Asistirán también otras universidades de la ciudad y de la zona y también el Ministerio de Educación de la provincia con la propuesta de educación superior, educación terciaria y educación no formal. También se desarrollarán talleres de orientación organizados por la Dirección de Articulación de Niveles de la Universidad Litoral durante el día miércoles, jueves, viernes y sábado también. Las escuelas secundaria y primaria de la UNL participaron de las primeras jornadas de integración en el predio UNLAT. Estamos llevando a cabo una jornada de integración en la cual participan alumnos de escuelas secundarias pertenecientes al ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Las escuelas que participan son industrial, la nueva escuela secundaria, la escuela granja y también están invitados los alumnos de séptimo grado de la escuela primaria de la universidad. La propuesta del día son 10 estaciones en las que se desarrollan juegos que tienen una finalidad más recreativa, de colaboración, de participación, para que los chicos se diviertan, socialicen, se hagan de nuevos amigos. Y la idea sería también un poco de apropiarse, de identificarse con la universidad porque es el ámbito que nos recibe a todos. En el marco de un protocolo de emergencias se realizará un simulacro de evacuación del edificio Goyán en la Facultad de Ingeniería Química. Vamos a simular una situación de emergencia, un incendio, una explosión, un escape de gases, cosas que nosotros tenemos como Facultad de Ingeniería Química que están preparados y entonces se sigue todo un protocolo con aviso al líder de emergencia que decreta la emergencia con un grupo de gente que está capacitada, tuvieron capacitaciones previas para ese momento. Todo el mundo cuando escucha las sirenas de emergencia tiene que dejar sus actividades y salir del edificio y dirigirse al punto de encuentro. Así que es una manera, nos parece como muy importante porque si bien no hemos tenido que sufrir situaciones graves, que alguien salga herido, lo que estamos buscando es eso, es proteger a las personas, salvaguardar a las personas y que nadie se haga lastimado y que los errores ocurren. Entonces un accidente ocurre en el momento que ocurra, bueno, saber cómo actuar, saber cómo proceder, dónde son las salidas de emergencia, por dónde dirigirse. Más info en www.unl.edu.ar